museo de la aviación y las aeronaves, está impresionante vean los prototipos, increíble hay incluso el globo, el globo, vean el globo hay otra aeronave más avanzada, pero este, vean el armazón de madera que interesante ver esto, es el museo de las aeronaves este, me recuerda al diseño de Leonardo da Vinci impresionante, díganos si ustedes saben algo sobre esto en sus comentarios, se enriquezca este video verdaderamente impresionante, impresionante acá en la parte de afuera está este, está como un, no, de la Navy y acá vemos una aeronave gigantesca, quien sabe, como una especie de jet algo por el estilo ahí nos dijo nuestro buen amigo Miguel no sé la pronunciación, pero suena bastante interesante esta es la entrada de este museo del aire y el espacio seguimos en Balboa Park en California a través de turismo, México y con